¿Qué tal mi gente? Exclusivo a bomba y es que tenemos la reacción de Carlota Prado a, bueno, esta sentencia que se queda muy lejos de lo que se esperaba. Lo que es el relato en sí de lo que sucedió aquel día, cualquiera que lo lea, porque es la propia jueza la que dice que al final todo eso ha sucedido. Te ponen los pelos de punta lo que es la resolución judicial, pero luego, sinceramente, es la condena mínima que se esperaba. Es verdad que tampoco es que pidiera mucho más, pedía dos años y medio de cárcel para José María, al final se le imputan o se le condenan a 15 meses de prisión y una multa y tal, y otra a la productora de unos 1.000 euros, ahora la repasamos, o sea, irrisorio, de verdad, si no la pudiera pagar, pagarían los 1.000 euros Zeppelin, irrisorio. Entendemos que esto venía de que se ha hecho mal la instrucción, se ha llevado el caso mal desde el principio, que en teoría deberían haber sido un mínimo de cuatro años, pero bueno, se pidieron dos y medio, se establecen que sean 15 meses, me parece que se queda corto, y bueno, la reacción de Carlota Prado, evidentemente, según me llega, es, bueno, que está bastante enfadada con todo este asunto, y no sé si veremos alguna tontería por redes sociales, conociéndola como la conocemos, y la llevamos siguiendo todo este tiempo, así que, bueno, esperemos que dentro de lo malo, dentro de lo malo porque no se puede hacer otra cosa, que pueda descansar lo más mínima mentalmente tranquila, que lo veo difícil, porque para colmo esto no está cerrado, se puede recurrir, pero bueno, vamos paso por paso, porque os lo estoy diciendo todo de memoria, y como sabéis, este tipo de cosas, mejor, mejor leerla e ir comentándola, porque ya sabéis que una coma cambiada puede significar totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, pena de 15 meses de cárcel a José María López por abusar sexualmente de Carlota Prado en Gran Hermano. Bueno, la productora Cepelin, Televisión S.A., también ha sido condenada como responsable civil subsidiaria por los hechos que ocurrieron en noviembre de 2017, ya también como comentario colofón mío, de verdad, ¿eh? De verdad que los juicios, incluso los que son mediáticos como este, no se les dé ninguna prisa, también se los manda, ¿no? Bueno, el juzgado de lo penal número 18 de Madrid ha condenado a José María López a 15 meses de prisión por haber abusado sexualmente de Carlota Prado mientras ambos participaban en el reality de televisión Gran Hermano Revolución, recordar que fue el último anónimo emitido por la cadena Telecinco. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de noviembre del 17. Aquí consta en una sentencia fechada el pasado 12 de abril y que también obliga a López a alejarse y no poder comunicarse con la víctima a la que deberá indemnizar con 6.000 euros por el daño moral ocasionado. Como responsable civil subsidiario, es decir, deberá pagar si López no lo hace, figura la productora Cepelin Televisión. Esta empresa, además, de forma conjunta y solidaria con la aseguradora Chub European Group Ltd, tendrá que abonar 1.000 euros a Carlota Prado por el daño moral suplementario causado al comunicarle el delito del que fue objeto. O sea, me parece irrisorio estos 1.000 euros, casi me parece un chiste. Porque lo que se ha pagado simplemente en daños morales, creo que han sido, en psicólogo, creo que han sido muchísimo más que 1.000 euros. Con lo cual, eso no pagaría ni siquiera las terapias o los tratamientos que haya llevado a cabo durante 5 años. No, me parece a mí, 6, 6, casi 6 años. Madre mía. La juez María Dolores Palmero, en el relato de hechos probados, indica que Carlota y José María mantenían una relación sentimental que se inició durante la grabación de Gran Hermano Revoluccio. Se conocieron allí el 21 de septiembre de 2017. En la noche del 3 de noviembre de ese año, pocas horas antes de los hechos juzgados, en la vivienda en la que se grababa el reality, se inició una fiesta en la que los concursiantes consumieron bebidas alcohólicas. Era lo común y era, digamos, aunque siempre había una fiesta a la semana, pero era lo común que tuvieran alcohol. No comida, porque estaban a lo mejor castigados, pero claro, eso les servía de maza para, a estómago vacío, mayor cantidad de ingesta de alcohol, fiesta asegurada en todos los sentidos. A este se lava la pinza, que ella también, a este también, y con eso han jugado siempre en Gran Hermano. Carlota solo cenó un plato de patatas fritas, como estáis viendo aquí, porque en la casa había escasez de alimento. Pues tenían que, estaban cortitos esa semana porque habían perdido la prueba, ¿vale? Para rememoraros más o menos cómo iban las cosas. La sentencia narra que el acusado, guiado por un ánimo libidinoso, a sabienda de que Carlota Prado se encontraba bajo los efectos de un sopor etílico que le conduciera, que lo conduciría después a la inconsciencia, le quitó los pantalones cuando ambos se encontraban ocupando la misma cama y comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de carácter íntimo, ¿vale? Voy a sustituir algunas palabras, no quiero tener problemas con YouTube, pese a que la víctima débilmente le dijo, no puedo. Débilmente, que ya no es necesario ni que una víctima, ni que una chica diga que no. Si tú la ves que no está, o sea, ya es abuso. Pero bueno, en este caso, para colmo, dijo, no puedo. Ella incluso levantó la mano dos veces tratando de que él parase, pese a que el acusado le pidió en varias ocasiones que abriera los ojos. Carlota permaneció inmóvil y cuando le preguntó cómo se encontraba, solo acertó a responder que se quitara. Momento en que se giró y cayó en la inconsciencia. Narrará la sentencia. Me imagino que le preguntaría, abre los ojos, porque parece que lo estoy haciendo solo y así no me pongo, ¿no? Le ha faltado por poner, ¿no? Abre los ojos que parece que lo estoy haciendo solo. Pero bueno, él continuó, ¿no? Que es lo grave. Sin embargo, los movimientos lúbricos del condenado continuaron varios minutos más hasta que la víctima se destapó la cara y un brazo y se dejó ver su estado inerte. O sea, con el coma étílico, imaginarse, ¿no? Estaba en un estado de inconsciencia. Fue entonces cuando intervino uno de los miembros del equipo del programa encargado del visionado y cesaron los tocamientos. Carlota en este momento vomitó y se mostró completamente aturdida. Indica la sentencia que señala también que no existen pruebas de que la joven fuese penetrada anal o vaginalmente. Es imposible no concluir que Carlota Prado fuera utilizada por el acusado como un objeto para satisfacer a modo de juguete sexual sin que haya la menor sombra de consentimiento y, consecuentemente, el de libertad, añade la juez. A la mañana siguiente, las imágenes de lo ocurrido fueron mostradas a la joven en un espacio de la vivienda conocido como Confesionario de Gran Hermano. Ella, que no recordaba nada de lo ocurrido la noche anterior, tuvo que verla sola, sin ninguna asistencia psicológica y sin preparación alguna acerca de lo que se iba a mostrar. Sin más compañía que la voz en off del conocido como Super. Dicha situación le provocó ansiedad, malestar y estrés. Y para colmo de todos los males, ¿vale? Que aquí acaba el artículo. Para colmo de todos los males, después de leer esto, sinceramente, me parece poco lo que se le ha condenado pidiendo el abogado de Carlota Prado, dos años y medio, y que al final solamente sean 15 meses. No sé exactamente. Dice, indica la sentencia que señala también que no existen pruebas de que la joven fuese penetrada analovaginalmente. A esto, digamos, esto es lo que... O sea, el no tener esta prueba física, aunque realmente pone que había movimiento y tocamientos sexuales, claro, lo que dice él seguramente. Lo que dice él para, digamos, aminorar un poco y al final salir ganando, que es lo que ha sucedido. Que él decía que no la había penetrado, claro, porque simplemente había tocamientos y tal. Pero si están los movimientos y ella te está diciendo que no y está inconsciente, yo creo que no sé cómo no se hizo un estudio si había habido penetración. Que no sé si ha habido estudio porque, claro, yo creo que si hubiera habido algún estudio, algo habría dado, ¿no? Pero, claro, las cosas se hicieron tan mal, tan mal, tan mal que al final se va prácticamente de rosita. 15 meses, recuerden que 15 meses, entre una cosa y otra de buen comportamiento, se te quedan nada prácticamente y ya luego 1.000 euros que tienes que pagar más 6.000, 1.000 la productora y 6.000, José María. Que digamos que para una persona que tenga un trabajo normal y corriente, oye, 6.000 euros, pues no son 60.000, no te va a hundir la vida, ¿no? Con lo cual yo creo que al final ha salido beneficiado de esta jueza que creo que ha sido demasiado benevolente con José María y ha sido bastante dura en este caso, pese a todo lo que pone aquí, que solamente describir todo lo que ha sucedido, si fuera su hija, yo creo que la resolución hubiera sido otra, ¿no? Pero bueno, amigos, esto es lo que hay, la verdad, sinceramente esto es lo que hay, esta es la justicia que tenemos, a veces nos gustará más, a veces nos gustará menos, nos solidarizamos, por supuesto, con ella, su reacción, como os digo, según me llega, es que, bueno, está bastante mal, que no le ha gustado nada la resolución, que se esperaba, evidentemente, para resarcirse lo mínimamente posible, digamos, la cuantía mayor que ella solicitaba, que ya era poca por un error procesal, pero ni siquiera esos dos años y medio, 15 meses, 6.000 euros para José María y 1.000 euros para la aseguradora por daños morales, me parece de verdad tristísimo que estemos contando esto, cuando deberíamos estar contando, pues bueno, que va a la cárcel, pero claro, ¿en qué condiciones? Pues más tiempo, con una multa mayor, a la productora también, la productora al final se ríe, ¿y ahora qué? ¿Va a haber gran hermano? ¿Ya puede haber gran hermano? Esa es la pregunta. No sé vosotros qué pensáis, dejármelo en comentarios, suscribirse, darle like, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.